bueno vamos a ver vamos nos tenemos que ir de viaje aquella zona de allí pues vamos a ver un segundo al que nos llevamos creo que llevamos todo pero no pudo un moverlo bueno bueno llevo uno ahí abajo vale pues chicos nos vamos a dar un paseo vamos a ir por allí llenamos bastantes CO2 bastante oxígeno a ver si llegamos yo espero que sí espero que me llegue ya que estamos es metal o sea no podemos como decir dejarlo que se nos pase muy rápido ahí hay una no creo que pase nada aquí hay algo por si acaso un sofá no te voy a coger ahora que era eso vale lo cojo a ver por donde estaba ah por allí uff mira ahí tenemos otra caseta no sé si vamos a llegar sin necesidad de pero vamos que si veo que no llego o porque no sé ni a cuántos metros estamos porque no me lo no me lo hice no me lo hice ah si 100 si llego si que llego si que llego reparar mira tenemos esto para reparar vamos a ver primero lo recargamos de oxígeno que aquí podemos recargar oxígeno ya cuando queramos vale que tenemos por aquí agua comida que no la vamos a coger que más bomba de oxígeno aunque me estoy pasando con las bombas de oxígeno creo yo que vergüenza vale antes de salir que es esto bueno quiero mirar esto que es ah es hielo es que como tiene otra parece otra cosa vamos a recargar antes de salir otra vez vale y ahora salimos por aquí tenemos que ir hacia allá no vale vale nos acaba de salir eso ahí a ver ahora iremos pero primero quiero ir allí muy bien muy bien a ver en cuanto estamos bueno estamos cerquita vamos a ver vamos a ver una botella de agua a ver ya no no ya está no no vamos a ver no 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 es que tenemos esto no tenemos un generador aquí vamos a coger ese platillo rojo a ver mira este ha quedado aquí examinar había ahí cableado muy bien algo más por aquí bueno todo esto lo vamos a dejar aquí luego como muy buena esa examinar bueno voy a coger otra de agua no la vamos a beber una de comida normal bueno ahora vamos a ir ahora iremos ahí pero creo que a ver necesita un dispensador o sea tenemos que volver a casa a hacer un dispensador vale porque ahí no nos dejan hacerlo esto que es nuestra casita etcétera 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 por aquí tiene que haber cositas guapas por aquí vamos a mirar eso de ahí que lo que más cerca tenemos y luego nos vamos a hacer el dispensador a la casa es esto aquí tenemos resultó ser un piloto poco a un piloto en que entonces y esto que es un arma es bueno pero no son 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 entonces me quiero ahora ahora vamos a casa pero montado en una moto que pasada pero bueno así esto es más rápido así que voy a coger ok oh las luces y para bajarme salir de vehículos la ve igual vale aunque creo que no lo voy a necesitar estoy despistando si era por aquí no si es que claro le he puesto la luz o por aquí claro puedo coger hasta ir con la moto y coger los que están sueltos vale para lo demás habrá que bajarse de la moto supongo yo que narices es eso espérate esto es agua pero no nos da nada bueno de momento donde está la moto no la veo la moto donde hemos dejado la moto ahí 1 ya no nos entretenemos ya estamos casi en casa no se ha sido a gusto entonces ¿qué es la moto? no se ha sido a la moto no se ha sido a la moto bien a ver esto no lo podemos hacer a ver qué son las cosas nuevas que nos han dado la bomba de oxígeno grande hay que hacer este dispensador batería inductor el inductor es esto no cable por dos tengo cables y plástico también vamos a hacerlo ya el cable tenemos por aquí y tenemos muy poco hay que empezar a hacer era cable y goma no me acuerdo cuál era el el otro mira que he cogido algo que no quería cable y y plástico y esto vale ahora lo hago también y esto que es un generador pero tengo un generador o sea que no voy a hacer ningún generador por ahora joder si ya se me ha olvidado otra vez pero me he puesto a poner a pensar en otras cosas plástico es el plástico mira que estaba con él pero no sabía exactamente si era eso o no vale creamos este vale ahora quiero crear este alcalí que tenemos titanio tenemos y metal refinado tenemos y metal refinado no me acuerdo si me lo gasté todo o no titanio si tenemos que está aquí y el metal refinado creo que lo gastamos no tenemos ahí todavía uno bien 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 ah son dos no te y cuánto hace falta para hacer el material refinado a ver dónde está aquí un bueno tengo para hacerlo ya vale ya tengo los dos o sea que ya puedo hacerlo el compensador vale ahora voy a a coger dos de gasofa uno y esto de aquí dos a no vale entonces se hace directamente desde ahí cuando no otro más si he hecho otro más lo desperdicio tienen 30 cada uno a ver ahora que necesito hacer necesitaba hacer el este no esto porque no tengo vale vale necesito necesito ah bueno a ver déjate tonterías lo miramos aquí ya está metal refinado dos cinta aisladora cinta aisladora grosa dos y batería uno vale cinta esto y cuántos refinados necesitamos uno dos dos necesitamos dos necesitamos dos y creo que son tres cada uno de metal refinado de metal refinado para hacer metal refinado necesitamos tres de metal en total seis uno dos tres cuatro cinco y seis metal refinado metal refinado tenemos aquí dos vamos a hacer uno son cuatro no tres tres y nos falta la batería que no he cogido vale vamos a coger la batería creo que tengo baterías no sí pero si no cojo más no abro cajas me estoy quedando sin materiales y ahora quiero no quiero hacer esto vale encuentra otra manera de entrar pero no sé si me va a dar ya con esto si no tendré que ir a farmear o hacer cualquier otra cosa vamos a ir mira como no nos cuesta porque con este es más rápido ahora tenemos que ir allí antes íbamos con miedo y ahora vamos más tranquilos ya me voy a coger esto ah no uy wow un montón de materiales por aquí ya es lo rápido que llegamos ahora a las zonas bien no hemos gastado ni la mitad tío y por qué me ponería ahora un disco lo voy a mirar ahora mismo ah vale escanear el volante vale 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 muy poco no vamos a ir cogiendo si vemos por aquí por aquí hay más y arriba por aquí de momento está esto que no sé para qué lo vamos a utilizar pero se necesitará más adelante seguro bueno ya lo tenemos recargado a maneras uff explota algo muy fuerte aquí vienes a ver para qué voy a ir a ver ahora tengo el dispensador este a ver no me digas que tengo que construirlo excluza de aire excluza generador de oxígeno y cuál es el que tengo cuál es el que no tiene que ser este no generador de energía excluza de aire no no me digas que tengo que ir a construir esto ahora y qué es lo que necesito esfugía en una tele aluminio te tenemos energía oxígeno vamos a ver vamos a escanear lo primero claro amigo es que eso era lo que tenía que haber hecho desde el principio vale ahora por mucho que esclusa de aire pequeña esta es la que tengo que hacer vale dónde está la moto no lo sé pero tengo ya lo sé espera ni corto ni perezoso me tomo una de estas no quiero perder vida no sé dónde está la moto ahora la cojo pero es que tengo que salir de aquí y la que arriba donde está la moto que no la veo ahí no es que vamos a salir ah ya lo sé por eso me bajo aquí han visto y vamos a necesitar aire o sea que esto lo voy a necesitar no sé si tantas pero y vamos a beber agua vale nos vamos para casita y ahí haremos la esclusa mira como yo el como llevo aire encima vamos a ver si de un de una atacada llegamos sin necesidad de y ahora porque no me puedo tirar pd3 no me lo habré quitado sin querer no me lo habré quitado sin querer es que hay a veces que cuando quiero hacer cosas al final me las quito es que creo que no hace falta ni rellenarla de aquí a allí siempre que salgas de un lado con la con la botella llena mira ya estamos aquí o sea creo que no no lo necesitamos tío serio no 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 Gracias por ver el video.